Nadie sabe lo que pasamos pa' llegar aquí Me aleje de lo malo pa' estar bien y ponerme pa' mí Por dinero muchos se viran y por eso ahora soy así Y el que no ha cambiado, que haga su vida pero no a mi lao' Los menores andan activao' El joseo sigue intacto, nada ha cambiao' Muchos falsos me tienen cansao' Y el que no ha cambiado, que haga su vida pero no a mi lao' Los menores andan activao' El joseo sigue intacto, nada ha cambiao' Muchos falsos me tienen cansao' Gracias a Dios nadie les debo, las mentiras no las bebo Pochlane como quebo, cero ego, solo quemando me elevo Pa' mí no hay relevo, soy una tormenta al que se pone en medio me lo llevo Así que no me ronques, tu uniforme se ve en el bloque Tengo un solo enfoque, no provoque Tengo gente que si te pasa mando' a que la boca te la coloquen Me tienen pendiente y provocan en su cerebro un choque Ando con muchos bro, aquí no es fronte de bro No hablamos de globo, la bendición de Dios y la ma' que me parió La lucha que cogí fue por ello y gracias a Dios la pena valio' Y el que no ha cambiado, que haga su vida pero no a mi lao' Los menores andan activao' El joseo sigue intacto, nada ha cambiao' Muchos falsos me tienen cansao' Y el que no ha cambiado, que haga su vida pero no a mi lao' Los menores andan activao' El joseo sigue intacto, nada ha cambiao' Muchos falsos me tienen cansao' Nunca a nadie le insisto, ahora mira como visto Me hago el tonto pero listo, el león de los gatitos A los aires un besito, mi destino está escrito Y el de ustedes, yo lo estoy rompiendo a pedacitos Quien sabe el de mi dolor, un peine, un chamaquito Que siempre está joseando, avanzando de a poquito Tú sabes por qué no dimito y no me quito Brother, yo estoy preparado pa' llegar al infinito Contrario a la marea, aquí no se divarea De cualquier manera se josea, cuidado de quien te rodea Y el que no ha cambiado, que haga su vida pero no a mi lao' Los menores andan activao' El joseo sigue intacto, nada ha cambiao' Muchos falsos me tienen cansao' Y el que no ha cambiado, que haga su vida pero no a mi lao' Los menores andan activao' El joseo sigue intacto, nada ha cambiao' Muchos falsos me tienen cansao' Dímelo a Ertex Dímelo a Elby Crazy Rich Dímelo a Lessie Y tus amiguita' Dímelo yo Soba Intelestelare 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 El joseo Ed